¿Qué es la Cuaresma? Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos en el cuarto ya tiempo, ¿verdad? Semana de la Cuaresma. Nos estamos preparando a lo esencial y a lo fundamental. Aquí está el caracú de la vida del cristiano que es Anástasis, que es Resurrección, un pueblo que se levanta, un pueblo, una iglesia que resucita, una familia que sale entonces de esas dificultades, el hombre que está entonces en el barro, pero que llega a salir con la fuerza y la gracia del Señor. Pero para eso tenemos que reflexionar esta palabra. Estamos leyendo de Ezequiel 47, 1, 9, luego el 12. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta norte y me llevó por fuera a la puerta del atrio que mira al oriente. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia el oriente, bajarán hasta el desierto, desembocarán en el mar de las aguas pútridas y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Queridos hermanos, esta es la lectura que hoy nos presenta la iglesia y que nos anima, que a pesar, dice, que nos está hablando, incluso nos dice aquí, de las aguas pútridas, es decir, podridas. Muchas veces estamos podridos de tantas cosas, estamos podridos de la política o estamos podridos de tantas cosas que no nos van bien. Pero eso muchas veces es porque nosotros verdaderamente dejamos que las cosas se vayan pudriendo. Se se mandó hoy más, se llevaron la naranja, así en cantidad, ¿verdad? Ahí en Concepción de la carreta. Lo primero que hacía, mi hijo, ¿por qué? Porque justamente esas naranjas después iban a podrir a todas las otras. Queridos hermanos, la presencia y la gracia de Dios es la que nos renueva. La presencia y la gracia de Dios nos está diciendo que estas aguas que van fluyendo y que salen desde el templo, eso significa la gracia de Dios. Salir del templo significa que para reconstruir nuestra nación, para reconstruir nuestra familia, necesitamos escuchar pidamos hoy una vez más, en esta cuarta semana del tiempo de cuaresma, de ser renovados totalmente por el Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias.